¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos Ahora y en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero y él lo sabe Si tus besos es que son anjeros Que venga la muerte y nos hierve a los dos ¡Otra! 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 ¡Se casaron! ¡Otra! ¡Otra! Gracias por ver el video.